¿Por qué se viste de negro? ¡Ay, de negro! Si no se le ha muerto nadie ¿Por qué ya vive encerrada? ¡Ay, por qué! ¿Cómo la que está en la cárcel? ¿Por qué no tiene familia? ¡Hola, Melicia! Hola, señora Condesa, ¿qué tal? Mira, vengo de la fiesta, ya sabes, puede usted sentarse, me doy permiso ¿Me puedo sentar aquí, señora Condesa? Sí, siéntese Por su permiso, señora A ver, Melicia, has visto que hemos tenido una fiesta, una fiestecita ¿Eh? Hemos tenido... ¡Uy! ¡El teléfono! El teléfono ¿Ya sabe lo que usted tiene que hacer? ¡Vaya a cogerlo! ¡Vaya a cogerlo! ¡Vaya a cogerlo! ¿Vale? Después llame, ¿Verdad? ¿Usted quién es, por favor? ¡Ah, sí! La señora, la señora, la señora Marquesa Ya, ya, pues ya le diré yo que ha llamado Siéntese 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 ¿Sabe por qué estoy aquí? No, señora Marquesa ¿Se acuerda que hemos hecho una fiesta? Sí, señora Y han venido la señora Marquesa del Potet ¿Quién ha venido más? Es que estoy muy acelerada, Melicia La señora, la señora baronesa de Luján Y la señora Marquesa de Madrid ¿Han venido todas? Han venido todas Y hay una de ellas Que con don Ricardo Se ha estado mandando mensajitos Vaya A través De una doncella Y me han dicho que eres tú ¿Yo he hecho algo más, señora Contesa? ¿Te lo estoy preguntando? Ya Yo, señora Contesa, no sé lo que he hecho mal A ver Es que no hago todo más, señora Contesa No, vamos a ver A mí me han dicho Melicia Ha hecho de mensajera Para que yo le mande Una razón con un papelito A don Ricardo A don Ricardo de las Cegui Que está casado Ya Pues mire, señora Contesa Yo es que lo he aceptado con bravo Todo es muy mal Melicia ¿Quiere una contestación? Ya, pero... ¿Tú lo has hecho? Yo... O lo ha hecho O lo ha hecho Rodolfa Seguramente que lo habrá hecho la otra señora Porque... Rodolfa Yo no me acuerdo De haberlo hecho eso Pero es que yo, señora, soy muy torpe No es... Usted no es torpe, Melicia Y entonces pues... Vamos a ver, Melicia Quiero que me perdones Sí... Yo te estoy preguntando ¿Tú no lo has hecho? Yo creo que no he hecho yo esas cosas, señora Contesa Yo... Yo te he defendido a ti Claro, claro, sí, señora Contesa Por ti Claro, claro Yo he dicho... Mi Melicia... No lo ha hecho Ya, señora Contesa Ya... Yo no he hecho esas cosas, señora Contesa Y más con un hombre casado Claro, lo más, señora Contesa Y yo... Por eso están llamando Y van a llamar más Porque te echan todos la culpa a ti Pues mire, señora Contesa Yo creo que eso no lo he hecho yo Ya lo sé a usted que no Claro, por eso te he defendido, Melicia Claro Porque si no te mando para el pueblo, eh No, señora Contesa, por favor, no Que yo... Pero una doncella a mi lado Que sea íntegra Ya... Y don Juan también, mi marido, eh Claro, no más No te lo pongas a llorar, eh No, pero es que yo, señora Contesa Yo a ustedes les quiero mucho Como ustedes están aquí Y nosotros a ti te hemos tratado mal Te lo han sacado aquí del pueblo Me decía... ¿Te hemos tratado mal a ti? No, muy bien, muy bien Yo estoy muy agradecida Yo les quiero mucho, señora Contesa Yo lo sé Y pero... Pero claro, pero... Y una cosa Y me eres muy fiel Claro, sí, señora Contesa Claro, es que... Lo que pasa que yo, Melicia Que a mí me venga con chismes No me gusta Claro, y a mí tampoco, señora Contesa Yo he aprendido mucho de usted, señora Contesa Pues, tréeme el teléfono Que le voy a llamar yo Tréelo Un momento, señora Contesa Márgame usted Y diga que...